Bueno, ¿empezó la campaña, Juan Pablo? Se cerraron las listas y la campaña formalmente empieza, sí, a partir de ahora, porque ya están reveladas las incógnitas que había respecto a quiénes iban a integrar cada una de las listas y a su vez cuántos espacios se iban a presentar. Ahora, hoy ya se sabe, aunque tengo una duda respecto a la lista que iba a presentar el doctor Caracoche, que no sé si finalmente se presentó o no se presentó. Sí, tenía la misma duda. Creo que se presentaba, pero no sé si estaba totalmente todo en regla. Claro, y por lo que tengo entendido, hay 48 horas hábiles posteriores al sábado, o sea que hasta hoy a la noche hay posibilidades de hacer correcciones, con lo cual, bueno, tendremos definitivamente conformadas todas las listas a partir de mañana. Correcto. Por ahora, el único espacio que tiene internas abiertas es el espacio de Juntos por el Cambio, que es nuestro espacio, y después, bueno, los otros dos sectores que están confirmados, de Rogelio Iparraguirre, y André Almenta. Correcto. ¿Qué pensás? Se vienen las PASO y algunos radicales presentaron proyectos para que las PASO no se hagan, por lo menos en aquellos distritos donde no hay competencia. ¿Qué pensás de esto? Sí, a nivel nacional se informó anoche que un grupo de diputados radicales... Cornejo a la cabeza. Cornejo a la cabeza, iban a presentar. Bueno, me parece que, a ver, una cosa es el fondo de la cuestión y otra cosa es la formalidad. Me parece que no es correcto, ahora. Me parece bien que presenten un proyecto de ley que diga, cuando no hay internas, no debería existir las PASO, pero no para esta instancia. Estamos a un mes y medio, me parece que un proyecto de esa naturaleza es, a último momento, cambiar las reglas de juego. Con respecto a enfrentar la lista de Nicolini, ¿cuáles son los principales desafíos? Siempre ha habido internas abiertas en nuestro espacio. Pero nunca con un radical. Nunca con un radical, pero por ahí, para aclararlo, el doctor Miguel Lungui compitió en el año 2011 contra Oscar Martens y Anna Tustrup, en el espacio que en ese momento estábamos. En el 2015 compitió con Claudio Erzinger en internas abiertas, dentro del mismo espacio que en ese momento estábamos. Y en este momento vamos a competir con Marcos Nicolini, que tiene la particularidad, a diferencia de los anteriores, que también es afiliado radical. Diferencias, ninguna. Son PASO. Pero a ver, si hay alguna diferencia. Es la primera vez que hay una interna entre dos afiliados radicales. Es una diferencia. Pero desde el punto de vista de enfrentar una elección, no hay ninguna diferencia. Se confrontan proyectos, el que gana, gana, el que pierde, acompaña. Si alcanza el cupo de la minoría, integra las listas. Si no lo alcanza, no integra el cupo de la minoría. Si vos decís lo formal, digamos, desde lo administrativo, es lo mismo. Es verdad. Ahora, además, Juan Pablo, vos sos presidente de la UCR Tandil. Y esto también debe ser, vos estar cerca de Lungui, formar parte de su lista, pero a su vez ser presidente y tener a dos afiliados que compiten entre sí, bueno, pareciera incompatible. ¿Vas a hacer algo al respecto? Yo ya en el día de ayer tuvimos reunión de mesa directiva. Mesa directiva la integran cinco personas, de las cuales está el presidente, el vicepresidente, el secretario, tesorero. Y, bueno, otro cargo más. En esos cargos los ocupa, tuvimos una reunión ayer con Carolina Gutiérrez y con Matías Melli, que pertenecen al sector político que está acompañando a Marcos Nicolini. Yo ya les anticipé. Lo pusimos en el orden del día de la reunión de comisión directiva que tenemos hoy. Yo pedí licencia hasta el día 12 de agosto. Me parece, sí, como decís vos, que es incompatible, que no puedo estar ejerciendo la presidencia de la Unión Cívica Radical mientras transcurren los pasos donde están compitiendo dos afiliados radicales y donde yo estoy participando en una de esas dos listas. Me parece que al participar yo en una de esas dos listas voy a ser parte, voy a tomar participación, no puedo estar ejerciendo la presidencia del comité. ¿Ves que no es lo mismo que las anteriores? Bueno, esa es la diferencia. Juan Pablo... Me preguntabas cuál es la diferencia, es esa. Esa es la diferencia. Juan Pablo, ¿y quién asume? Ya se sabe quién... Y queda a cargo Miguel Lunguijo. Correcto. Es el vicepresidente. Bien. No, me preguntaría si es compatible o no, pero bueno, ya es un tema... Totalmente, totalmente. Ya es un tema, digamos, de él en este caso. Sí. Correcto. Pero aparte, si no vamos a condenar a los hijos de por vida. No, no hablo por hijo porque es funcionario de Lunguij, por eso lo decía, no por hijo. Digamos, que forma parte también del gabinete de Lunguij. Sí, pero no integra la lista, ni es el vocero de campaña, no participa activamente de la campaña. ¿Vos sos el vocero de campaña? Voy a ser el vocero de campaña. ¿Y qué tenés para decir como vocero? Nada, que vamos a presentar la lista, que vamos a competir sanamente, que esperamos que nuestro espacio triunfe en las internas y que podamos conformar junto con la otra lista con la cual vamos a competir a partir del 12 de agosto, la lista integrada para poder competir con éxito en las generales de octubre. Hay un paradigma de todas las listas, tanto de las dos que compiten internamente, como la de Rogelio, la de Andrea Almenta también, por ahí he escuchado algo. El paradigma de la juventud está en todas las listas. Sí. Y con respecto a eso, digo, bueno, pero la persona mayor es justamente el precandidato Lunguij. Sin embargo, ¿vos a eso qué dijiste? Que yo también soy viejo. No, dijiste otra cosa. Dijiste otra cosa, pero digo, es como que es necesario hacer saber que el tema de la juventud es un valor. Vos habías dicho que el tema de la juventud no era un tema de edad. No, bueno, pero porque uno responde ante preguntas del periodismo concreta, y entonces a mí me preguntan, ¿Lunguij es lo viejo y la otra lista es lo nuevo? Lo viejo es lo viejo contra lo joven. Y yo digo, viéndolo trabajar a Lunguij, la juventud no se mide por la edad. Las ganas, los proyectos, el equipo, la fuerza, el ímpetu que le pone Miguel Lunguij, yo veo que no se lo pone ningún político en Tandil. Yo lo veo a Miguel Lunguij trabajando de lunes a lunes. Lo vemos todo. Lo ve la gente. Lo ve la gente los domingos, lo ve la gente los sábados, lo ves en una kermés, en una cena de un club barrial, un sábado a la noche, al domingo participando en una correcaminata a la mañana, al mediodía en un almuerzo de un club barrial, a la tarde recorriendo el hospital, continuamente trabajando. Ahí se ve si una persona está vieja, cansada, agotada. Y yo a Lunguij lo veo más joven o igual de joven que en el 2003 cuando asumió. Juan Pablo, hay algunos concejales, que hoy son concejales, que podrían haber estado en la lista que compite ahora, pero, bueno, por lo que tengo entendido no van a estar, porque por ahí van a ser figuras del Ejecutivo, como que los necesitan en el Ejecutivo. ¿Te hubiera gustado volver a formar parte del Ejecutivo en caso de ganar la interna y luego la general, el doctor Lunguij? ¿Te hubiera gustado que vos también fueras uno de los que no fueras en la lista porque ibas a trabajar en el Ejecutivo? No me lo planteo. No te lo planteas. Se planteó que el Intendente me pidió que lo acompañe otra vez en la lista y la verdad que no pensé, uh, sería mejor estar en el Ejecutivo que estar en el Consejo Deliberante. Estoy para acompañarlo al Intendente en lo que él me requiera, en este caso me requirió que lo acompañe otra vez en la lista de concejales y ahí estoy. Bien. Dicen que sos un valor importante a la hora de armar consenso y que por eso te quieren dejar ahí en el Consejo que te elegirían nuevamente si todo sale según sus cálculos, te elegirían nuevamente como presidente. Es posible. Siempre hay que tener la mayoría, hay que ganar las elecciones, hay que tener mayoría para que te elijan. Y después, sí, también es mucho mejor ser electo presidente del cuerpo con un consenso donde siempre hemos logrado la unanimidad, donde todos los concejales de la oposición también han reconocido que el triunfo ha sido nuestro y que por eso me han elegido a mí como presidente, siempre es mejor la unanimidad que tener 11 concejales y si tuviésemos que ganar la presidencia por 11 votos contra 9. Nunca ha sucedido. Por suerte siempre hemos conseguido el consenso. Está Juan Pablo Frolic charlando con nosotros. Dejamos dos preguntas para el próximo bloque que son muy simples. Una es cómo ve Frolic la lista de Nicolini para las PASO y cómo ve Frolic la lista de Iparraguirre, ya pensando en las generales. Pero se lo dejo para después de la pausa. Bueno, seguimos compartiendo el desayuno con el doctor Juan Pablo Frolic. Precandidato a concejal en primer término por el espacio del doctor Miguel Lunghi va a competir contra la lista de precandidatos del precandidato Marcos Nicolini. ¿Qué pensás de la lista de Marcos Nicolini, de sus integrantes? ¿Cómo lo ves con los que van a competir ustedes? Mirá, yo estoy muy contento que Melisa Greco sea la cuarta candidata a diputada provincial por la quinta sección electoral. ¿Y qué tiene que ver eso con la lista de Nicolini? Que estoy muy contento con Melisa Greco porque integra nuestro bloque de concejales. Podés decirme, no quiero contestar esa pregunta y es totalmente respetable. Bueno, lo estás haciendo por otro lado. En realidad me parece que no nos corresponde a ninguno de nosotros que estamos en una lista opinar de la lista de los demás. Ni de nuestros adversarios dentro del espacio interno, ni de Rogelio Iparraguirre. Iparraguirre tampoco va a... No, no, cada uno tiene que hablar de su lista, destacar los valores de las personas que lleva. Pero es muy aburrido eso, Juan Pablo. Sí, es aburrido, pero yo prefiero destacar la importancia de que Melisa Greco integre la lista de diputados provinciales. De Carly no me vas a decir nada. Carly es el candidato en primer... es decir, sería el que compite directamente con vos. Si tuvieran mayoría, Carly podría llegar a convertirse en presidente del Consejo Deliberante. ¿Lo ves capaz? No, me parece importante que el presidente del PJ sea el primer candidato a concejal por el espacio de ellos y que en este caso, bueno, es un par. Yo soy presidente de la UCR y él es presidente del PJ y eso me parece importante. Si tuvieran mayoría, podría llegar a ser el presidente del Consejo. Podría. ¿Cómo lo ves? Es el presidente del PJ y me parece importante que esté en la lista. Y me parece recontra importante que Melisa Greco esté en la lista de diputados provinciales, que va a entrar. Porque recordemos que son 11... Hablando de candidatos, sí. Sí, son 11 y tiene grandes probabilidades de entrar de la quinta sección electoral hasta 5 o 6 diputados. Hablame de otro candidato del cual vos estuviste hablando mucho el otro día, que a ver, también es candidato del partido de ustedes. Hablamos de Mauricio de Alessandro. No, no es de nuestro partido, es de la coalición que se ha conformado del espacio. Bueno, del espacio. Creo que decimoprimero está Juan Manasoni y también está Gonzalo Santamarina, además de Melisa Greco. Correcto. Me parece que... Es más, tuve una charla muy sincera con Mauricio de Alessandro. ¿Después de tus declaraciones acá? No, 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 cuando lo conocí. Ah, ¿y después no hablaron más? En realidad lo conozco, pero nunca charlé mano a mano con él hasta que fue electo concejal. Antes de asumir como concejal, él vino a entrevistarse conmigo. Estuvimos charlando por bastante tiempo en la presidencia del Consejo Deliberante. En ese momento yo le comenté, porque bueno, sabía de su trayectoria en los medios nacionales, había sido diputado provincial, me parece que es un buen lugar para Mauricio de Alessandro la diputación provincial, más que concejal, sí, porque creo que lo puede cumplir con mayor eficacia. ¿Vos decís que ahí sí va a ir a las comisiones? Y que le va a servir más a él, le va a servir más a Tandil, le va a servir más a la provincia, que él sea diputado y no que sea concejal. ¿Asumiría, si eso ocurre, asumiría Raúl Escudero? ¿O debería asumir si él acepta? Sí. Sí, 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 el que sigue en el orden de la lista, en caso que Mauricio de Alessandro tenga que dejar la concejalía, es Raúl Escudero. ¿Lo preferís a Raúl Escudero a...? No. No tenés preferencia. No tengo preferencia. Correcto. ¿Y qué pensás de Sofía López de Armentia? Yo le decía a López de Armentia, porque poco los conocíamos acá, a esa familia, pero ella me dice, no, es López de Armentia, así que voy a tratar de no equivocarme. Que, bueno, digamos, no es una radical, sino viene del PRO, y de alguna manera tuvo que ver con ceder algún espacio al PRO dentro de la línea del radicalismo, que por lo que tengo entendido, pidieron más de un espacio, lograron cerrar en eso, en alguna negociación en la cual vos estuviste, y que creo que no fue tan fácil tampoco. En el año 2017, cuando el Intendente se reúne con Federico Salvai y la Gobernadora, le manifiesta que no estaba en ese momento Tandil preparado o la UCR preparada para abrir las listas al PRO. Y le dice, caminemos estos dos años y posiblemente, si vemos que podemos trabajar juntos, abriremos las listas en el 2019. Este año, el Intendente consideró que estaban las condiciones dadas para que esa lista se abra, y se ofreció al PRO la integración del cuarto lugar de la mujer. ¿Con qué criterio se hizo? Cuando yo asumí como presidente de la UCR, tuvimos una reunión, a la cual fuimos citados concejales de Cambiemos, en la ciudad de La Plata, eso fue en el mes de diciembre, hubo una reunión donde participó Federico Salvai, Alex Campbell, Owen Fernández, que son ministros, secretarios, y son quienes dicen la voz en el interior, la voz de la gobernadora. En ese momento yo me acerqué y estuve charlando con Owen Fernández y Alex Campbell, y les pregunté, bueno, había sido electo recientemente presidente de la UCR, y, bueno, como institucionalmente el PRO no está formalizado en Tandil, les pregunté con quién debía manejarme y quiénes tenía que tener yo como referentes del PRO. Y la contestación fue el doctor Díaz Cisneros y Gonzalo Santamarina. Cuando le hacemos el ofrecimiento al PRO en esta instancia, se lo hacemos a Gonzalo Santamarina y a Díaz Cisneros y a todo el grupo que ellos conforman, Sánchez Chopa, Patricia Rizardi, Melissa Beuter, toda gente que trabaja en ese espacio. Y ellos finalmente nos proponen a Sofía López de Armentia. ¿Y a quién más? No, a Sofía López de Armentia. ¿Cuántos espacios le pedía el PRO? No, 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 nunca, por lo menos a nosotros directamente, sí se pidió que en vez del cuarto sea el quinto, nosotros dijimos no, es la mujer. Y si era el quinto, ¿quién iba? Lo tenían que elegir ellos, lo tenían que elegir ellos. Nosotros lo que ofrecíamos es un lugar, después no nos tenemos por qué meter en la elección de ellos. Y me parece una buena elección, una chica joven, bueno, yo la conocía de vista, la pude conocer, intercambiar opiniones ahora, creo que está preparada, tiene una trayectoria, si bien no ha ocupado cargos públicos, creo que ha experimentado de la política durante estos últimos dos años en que terminó de estudiar en la ciudad de La Plata y volvió a rendir. Ayer, y ya para cerrar porque estamos pasados de tiempo, vinieron al programa La Ciudad al mediodía los seis primeros precandidatos de la lista. Y yo le preguntaba a todos, y ahora se lo pregunto un poco más específicamente a Juan Pablo, se habla de que como hoy por hoy hay mayoría del radicalismo, o de Cambiemos, o llamémosle como quiera, es una escribanía, digamos. Se lo critica de que es una escribanía, que se levanta la mano, que sea lo que sea. Eso genera, esto no lo comparto, pero a veces dicen los de la oposición, no, genera una cierta falta de ánimo porque al final aprueban todo lo que quieren. Y cuando a Frolic le llega algún proyecto que no está de acuerdo, ¿también baja el Ejecutivo, discute, lo escuchan, o a veces hay que votar y comerse algún sapito también? Siempre en las reuniones de gabinete ha participado el presidente del Consejo Deliberante y el presidente del bloque, y todo proyecto que sube, sube primeramente consensuado con el bloque de concejales. Con lo cual, por supuesto que lo vamos a votar porque ya lo consensuamos antes. Sí tenemos un escribano en la lista, que es en el séptimo lugar, que es Marcos Vadillo, que es un excelente candidato. Esta vez van a tener un escribano. Van a tener un escribano que certifique la mayoría. Claro. Bueno, vamos a ver. Así que séptimo Marcos Vadillo. Tienen fe, digamos. Y octavo Marta Brea. Correcto. ¿Cuántos renuevan? Seis. Seis. ¿Son optimistas? Sí, somos optimistas. Bien. Juan Pablo, muchísimas gracias. No, gracias a vos. El doctor Juan Pablo Frolic, charlando con nosotros, es precandidato a concejal en primer término por el espacio Todos por el Cambio, por el espacio que lidera el doctor Miguel Lunghi. Cerramos el espacio del desayuno y ya seguimos.